Cuando no la llamo, siempre me hace reclama Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ay, pa' Ah, ah, qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ay, pa' Ah, ah, qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle, resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo, es porque ando con mis panas Somos por los opuestos, y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Ay, pa' Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ay, pa' Ah, 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 ah Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto, que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, 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 tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Que ahí va Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí va Ah, 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 ah Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu pieces, man, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, pull, nene, que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Infinity, infinity Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Ok The pieces One, two, three, let's go